Bueno, buenas tardes. Bueno, hoy nos encontraron en una práctica de divisiones juveniles. Nos estamos preparando para el torneo que organiza el Consejo Federal con los clubes que han participado en los federales, como Agropecuario Carlos Casares, que hoy están en Nacional B, Olimpo de Bahía Blanca, está Douglas Hay de Pergamino. Es un torneo distinto al que venimos jugando porque, bueno, nos encontramos con otros chicos, con otro nivel. Y, bueno, es otra exigencia, así que tenemos que arrancar la temporada un rato antes. ¿Cómo ves el rendimiento de estos chicos que están en esta cancha hoy? No, en general han tenido un buen año. Justo la categoría que agarraron fue la última de fútbol infantil. Una categoría muy competitiva, al igual que las otras que están entrenando en este momento, que ya jugaron el torneo federal y han estado a la altura. Así que, por lo menos, estamos contentos por el nivel que venimos teniendo. Bueno, excelente. Seba, contame también con respecto al fútbol infantil. ¿Cuándo arranca la temporada? Bueno, el fútbol infantil me toca coordinarlo nuevamente este año. O sea, primero agradecerle a la comisión del club que pensó en nosotros un año más. Eso es importante. Así que, bueno, el agradecimiento a toda la comisión del club y a la subcomisión de fútbol infantil por confiar en nosotros, en el trabajo que venimos haciendo. El comienzo es el 2 de marzo, la primera semana, con un grupo de profes muy parecido, con la misma cantidad de módulos. Vamos a seguir trabajando de la misma manera, porque, bueno, los resultados han avalado esta forma de trabajar, así que, por ahora, no vamos a cambiar. Así que, bueno, invitarlos a todos los que se quieran sumar, a los que quieran vestir la camiseta del club en la escuela de fútbol. El 2 de marzo arrancamos, después le voy a pasar el contacto, así, si alguno se quiere inscribir, bueno, nos avisa. Y contame, ¿ya tienen más o menos armado? ¿Cómo van a ser las prácticas? ¿Qué días van a practicar? ¿Cuántas veces por semana? Sí, las categorías más grandes, las últimas tres del fútbol infantil, que serían cancha grande, van a tener cuatro módulos semanales, uno especial de coordinación con un profe de educación física y después tres módulos, bueno, que son de táctica y entrenamiento y parte física también. Y las categorías más chiquitas, que son las de cancha chica, van a tener tres módulos semanales, también con profe de educación física a cargo ya directamente de los grupos. Bueno, excelente. Contame, si tuvieras que contarme en este momento un objetivo para este 2020, ¿cuál sería? Bueno, lo objetivo que siempre uno se plantea es que el nene que viene a entrenar vuelva a la casa contento, llevarlo a distintos torneos. Bueno, ya nos han visto durante el año que no solamente tenemos los torneos sonales, que jugamos en Roja, en Carmen Dareco, sino estamos abiertos a los torneos nacionales, como fue el año pasado Sunchales, donde te toca jugar con equipos de primera, o Rafaela, también otro torneo nacional, que nos ha tocado jugar con equipos de otros países, con equipos de Uruguay, de Brasil. Así que bueno, el objetivo es abrirnos a distintos torneos, sumar experiencias y como siempre que el chico que venga al Club Sport lo siga eligiendo, porque se divierte y la pasa bien. Bueno, Seba, muchísimas gracias por esta información. Han tenido ya mucha convocatoria, ¿verdad? Sí, desde que hemos abierto la inscripción se han sumado un montón de chicos. Hoy tenemos en juveniles más de 100 entrenando y en la escuelita de fútbol ya más de 150 tenemos inscriptos, los nuevos más los que contamos del año pasado. Bueno, Seba, muchísimas gracias y que tengan un excelente 2020. Bueno, muchas gracias a ustedes, siempre nos acompañan y nada, los esperamos durante el año para ir mostrándoles cómo venimos trabajando.